Bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal PH, Asesoría Empresarial y Educativa. En este video vamos a hablar un poco sobre la temática, continuando con lo que es la gestión del riesgo. Específicamente nos vamos a centrar el día de ahora al uso de lo que es una herramienta que permite establecer criterios para no solamente evaluarlos, sino que definir cuáles son los riesgos que puede tener una empresa. Es a lo que le llamamos o se conoce como AFU, que es el análisis funcional de operatividad. Su estructura es importante en el sentido de que debido a eso, incluso en otro video vamos a mostrar ya un ejemplo específico con algunas matrices que se pueden utilizar, como ejemplo, para poder llenar y a partir de eso poder darle sustento al análisis de riesgo. El día de ahora vamos a mencionar la estructura, o sea, qué compone o qué es lo importante que debería de tener este análisis AFU. Vamos a mencionar algunos, digamos, etapas bien específicas que nos ayudan a ordenar este análisis. Esta herramienta incluso ustedes pueden investigarlo y van a ir a varios formatos. La idea es que podamos cumplir independientemente del tipo de formato en cada una de las etapas que vamos a mencionar el día de ahora. En realidad, lo que busca este análisis AFU es como estructurar sistemáticamente un proceso en el cual yo defina las causas y las consecuencias de riesgos que pueden comprometer o que pueden afectar el desarrollo de las actividades que tenemos planificadas. Como primera, como primera etapa dentro del análisis AFU, es la definición del área de estudio. O sea, primero hay que tener claro qué es lo que vamos a estudiar. Cuando decimos el área de estudio puede ser, por ejemplo, que nos enfoquemos a riesgos operacionales, a riesgos estratégicos o a riesgos que ahora están muy, muy, muy apegados a normativas como, por ejemplo, lo de salud y seguridad ocupacional. Desde ese momento nosotros vamos a definir el área de estudio, el área de estudio de cada uno de los diferentes riesgos. Luego, como segundo punto, es la definición de nudos. ¿Qué es un nudo? Pues un nudo son puntos específicos dentro del proceso que nos interesa analizar en el riesgo. Por ejemplo, un nudo podría ser una etapa en una venta o una actividad muy importante dentro del proceso que puedo considerar de que si ahí sucede algún riesgo, me va a afectar toda la cadena de actividades que se van a desarrollar. Entonces, lo que se hace es que se enumeran cuáles son los nudos, que eso incluso lo vamos a ver en un próximo video. Definimos cada uno de los nudos, los enumeramos y a partir de ellos vamos a continuar con el proceso afro. Como tercer punto, como tercera etapa, sería definir las desviaciones a estudiar. O sea, una desviación dentro de las variables de cada uno de los puntos específicos de los nudos que se han definido. Estas desviaciones son aquellas condiciones que me pueden afectar en un riesgo. Por ejemplo, si estamos midiendo temperatura, o sea, si vamos a analizar una línea de temperatura, un riesgo que está asociado al tema temperaturas, entonces una desviación podría ser un parámetro donde yo, si pasa a este nivel de temperatura, aquí hay un riesgo de afectación para un proceso. Estoy pensando en bosal, pero hay formatos donde yo defino esas desviaciones que me van a ayudar a alimentar cada uno de los riesgos que estoy definiendo y estableciendo. Como etapa cuatro, están lo que se le llama en el análisis de sesiones, que es una sesión donde nos enfocamos en el análisis en realidad de las desviaciones que hemos definido. Ah, o sea, que por ejemplo, en el caso que veíamos anteriormente, que si era de temperatura, definíamos una desviación específica, mis sesiones van a orientarse a ese análisis. ¿Por qué? Porque debo de poner un criterio dentro de cada una de las desviaciones que vamos a definir. Las sesiones me ayudan a establecer esos criterios o parámetros con los cuales yo después voy a ponderar si estamos en el parámetro permitido, por ejemplo, de un riesgo. Y por último, es la última etapa. Para que vean que son etapas sencillas. O sea, este método no es que sea complejo, sino que ayuda a ordenarnos en la investigación de riesgos cuando ya tenemos establecido un procedimiento bien palpable de lo que es la gestión de los riesgos. Antes de seguir, no se olviden de suscribirse para aquellos que no lo han hecho, por favor, y darle clic a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de los videos que estamos desarrollando. Acuérdense, los días miércoles, los días viernes y los días sábado. Bueno, en la última etapa, o sea, la etapa 5 es el informe final. Voy a detallar algunos puntos que debe de llevar. Por ejemplo, debe llevar un esquema simplificado que lo vamos a ver incluso en el ejemplo del próximo video. Debe llevar los formatos de recogida, o sea, de la información de los riesgos que se han definido, el análisis de los resultados de esa evaluación, el listado de medidas a tomar, o sea, las acciones pertinentes que nos van a ayudar a mitigar el riesgo. Acuérdense que en riesgo hay tres formas que podemos tratarlo, una es eliminándolo, otra es reduciéndolo y otra es trasladarlo. Entonces, estas acciones de mitigación me van a ayudar a cualquiera de estas tres líneas que nos pueden ayudar a tratar los riesgos. Y por último, una lista de sucesos identificados dentro del parámetro de evaluación de los riesgos. Y esto es la forma en cómo se debe de estructurar un análisis AFO. ¿Por qué? Porque es importante tener sistematizado la forma en cómo usted va a identificar esos riesgos. Es importante ya que nos obliga a que determinemos en cada periodo de evaluación. Usted puede definir si es una vez al año o cada semestre, cada trimestre. Usted está analizando esos riesgos que si no lo tenemos de forma sistemática, acuérdense que la probabilidad de que nos ocurra es altísima. Y eso es lo que tratamos de enfocar, o sea, reducir esa probabilidad de éxito que tienen a veces los riesgos y que se nos olvida controlarlos y tratarlos como debería de ser. Si les gustó este video, por favor darle like, no olviden suscribirse y denle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de todos estos videos que estamos compartiendo como canal PH. Acuérdense, ustedes pueden escribirnos aquí abajo, pueden darnos sugerencias de temas que ustedes consideren que sería bueno que los abordáramos y con gusto nosotros vamos a planificarlos y desarrollarlos para darles a ustedes algunos tips para tratar temas que a veces en las organizaciones o es muy caro o no hay medios donde se pueda aclarar algunos puntos. Y ese es uno de los objetivos que tiene canal PH. No olviden que los días viernes estamos con la asesoría educativa y recordándoles que este viernes vamos a continuar con el tema de la primera ley de Newton para aquellos que están interesados tanto en matemática como en física. Si quieren explorar un poquito más allá en las cuestiones educativas, ahí está canal PH para ayudarlos y asesorarlos. De mi parte agradecerles y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!